Es la hora 10. Es la hora de Entredichos. Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Con la conducción de las traductores públicas Carmen Olivetti y Elisa Ollero, y la locutora Sabrina Rojas. Ahora sí, bienvenidos a Entredichos. Hola, muy buenos días. Muy bienvenidos a Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Que hoy vamos a estar súper correctos. Súper correctos, por favor. Porque tenemos la presencia de dos especialistas en corrección de textos en idioma español. Ya vamos a contar de quién se trata, y hoy vamos a hablar un montón sobre la jornada que se viene el sábado. Sí, claro que sí. Pero antes de largar con todo lo que vamos a tener hoy en el programa, queremos que Sabrina nos cuente por dónde se pueden comunicar nuestros oyentes. Se pueden contactar a través de las redes sociales, en Facebook, en Entredichos OK, en Twitter, en arroba Entredichos OK, o por Instagram, en arroba Entredichos CTP CBA. Como siempre, nos pueden escuchar por YouTube. Ahí nos ven saludando. Hola. Acá estamos. Nos pueden ingresar en YouTube, ponen Radio Palermo 94.7, o si no, en la aplicación Cien Radio Flake, que a Carmen le encanta porque se escucha divino en todas partes del mundo. En todo el mundo, así es. Hola, chicas. No les saludé. No saludó. Carmen no nos saludó. Y hoy él y no dijo su frase todavía. En esta mañana de martes, por favor, tenemos un programón. Un programón. Un programón dedicado a la corrección. Porque, chicas, vamos a festejar al día del corrector. ¿Ah, sí? ¿Cuándo se festeja? No, no, sí, yo no soy correctora. Sí, el año pasado ya la estuvimos a los salas. El 27 de octubre, que al día de intros, darle al corrector. Qué lindo. Bueno, ahora nuestras invitadas nos van a contar por qué. Por supuesto. Para recordar a los oyentes, porque el público se renueve, ¿no? Se renueve, claro. Y como se renueva, siempre vamos a contarles las actividades que tiene el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires para esta semana. En la agenda vamos a tener nuestro momento musical. Hoy trajimos los pochoclos porque tenemos traductores cinéfilos. Y mucho más hasta las 11 de la mañana aquí en Radio Palermo. Cursos, jornadas, encuentros, charlas y mucho más es lo que propone el Colegio para los próximos días. No te los pierdas. Y el miércoles 31 de octubre se realizará la charla Inserción Laboral, Consejos y Errores Más Comunes. La charla del mes de octubre, dictado por Lorena Roque, es de la temática Ejercicio Profesional de Inserción y Desarrollo Laboral para todos los idiomas. El jueves 1 de noviembre se realizará el curso El Derecho de Familia en el Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, dictado por Nora Baldacci. Es para traducción especializada jurídico-legal en todos los idiomas. Y el viernes 2 de noviembre se realizará el curso inicial de MemoQ, dictado por Santiago de Miguel. La temática es de aplicaciones informáticas justamente para la traducción. El martes 6 de noviembre se realizará el curso SDL Traduce Estudio, nivel inicial del mes de noviembre, dictado por Lorena Roque también. Es de aplicaciones informáticas. Y el miércoles 7 de noviembre se realizará el auto de procesamiento. Sí, es un curso sobre traducción del auto de procesamiento. Que no es un auto, obviamente. No, 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 claro, claro. Es una resolución judicial. El auto de procesamiento, dictado por Andrea Biagio, es de traducción especializada jurídico-legal, como dijo Carmen, en idioma inglés. Y el viernes 9 de noviembre se realizará el curso Traducción Médica, análisis de casos clínicos, dictado por Milagros Landini. Es de traducción especializada científico-técnica en medicina, en idioma inglés. Que le mandamos un beso, que ya estuvo acá en otras oportunidades. Como siempre, nos acompaña Trados Estudio, porque Trados es la mejor herramienta para los traductores. FineReader 14 es el resultado de más de 20 años de experiencia en OCR. Con sus tecnologías inteligentes, facilita la vida personal y laboral de todos los usuarios, a la vez que aumenta su productividad en las tareas diarias relacionadas con documentos impresos escaneados y en PDF. FineReader 14, una herramienta imprescindible para los traductores. AVI, esponsor oficial de Entredichos. Noventa y cuatro, siete. Ahora sí, seguimos en Entredichos Áreas y es momento de presentar a las invitadas. Es momento de presentar a nuestras invitadas de lujo. ¡Qué honor! ¡Qué honor tener a dos profesionales de la lengua española! Tanto que queremos a nuestro idioma español. Sí, lo queremos, lo tenemos que defender, tenemos que aprender a autocorregirnos, ¿no? Porque tenemos que cuidarlo. Pero, bueno, nos acompañan aquí Andrea Estrada y... Y Gladys Berizzo. Andrea Estrada es doctora en Lingüística, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es doctora en Lengua Española y Lingüística General. Especialista en análisis del discurso. También en la enseñanza del español como segunda lengua, ¿no? Y, sobre todo, lo que nos interesa conversar hoy, que es correctora, es miembro de PLECA. Y Gladys, contanos un poquito de esto. Yo les cuento un poquito. Es traductora técnico-científica y literaria de inglés, recibida en el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas, Juan Ramón Fernández. Y es correctora internacional de textos, también en lengua española, por la Fundación Literal. Y es vicepresidenta de PLECA. ¿Sí? PLECA. Bienvenida. ¿Cómo estás, chicas? Muy bien. Muchas gracias, gracias por invitarnos. Habernos invitados, realmente un placer. El placer es nuestro. Y queremos saber, en primer lugar, ¿qué es PLECA? Bueno, PLECA es una asociación, bueno, para los oyentes, PLECA es el palito que está cerca del 7 en el teclado del Word. Ah, miren. Y es... La barra derecha. Sí, una barra, sí, inclinada hacia la derecha, pero también cómo podía representarnos, digamos, cada una de sus letras, como una suerte de sigla. Y así surgió. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Es que siempre aprendemos algo en el teclado, ¿no? Yo no sabía que ese signo se llamaba PLECA. Se llama PLECA y DOBLE PLECA cuando son los dos. Ay, ahora le voy a decir a todo el mundo. Pero si no es regla, por favor, lo que pasa es que los PLECA tienen un uso muy generalizado. Claro. Las línicas se hizo, por ejemplo, para distinguir acepciones en un diccionario. Claro. No tenemos un uso generalizado, ¿eh? Claro. Por eso tampoco es tan común como es la barra. Claro. Por esa razón, ¿no? Y como profesionales de la corrección, ustedes se nuclearon de alguna manera precisamente para esto, ¿no? Para defender a la profesión del corrector. Exactamente. Que mucha gente no sabe que existe incluso, ¿no? Sí, el corrector profesional, ¿no? De textos. ¿Qué nos pueden contar, chicas? Que, digamos, ¿cómo llegaron a ser correctoras? Eso, ¿cómo llegaron a ser correctoras? Bueno, quienes son traductores supongo que compartirán seguramente mi inclinación hacia la corrección porque es como, viene como por añadidura. O sea, el traductora es el primer corrector de su texto, ¿no? Entonces, por lo menos ese fue mi recorrido. Yo empecé como, o sea, soy traductora y tengo una socia, nos intercambiábamos las correcciones, pero hacíamos nuestra primera corrección del texto, la contrastiva y luego la apartada, digamos, solamente en la lengua meta. Y un buen día, como esto lo veníamos haciendo con mucha regularidad, yo en lo personal necesitaba, digamos, institucionalizar eso y, bueno, me dediqué también a la corrección de textos solo en español. O en inglés, pero fundamentalmente orientado al español, no a partir de una traducción, sino a partir de un texto fuente en español. Es decir, decidiste estudiar, estudiar para ser correcto. Decidí, claro, decidí en realidad, sí, darle un marco formal a lo que venía haciendo, digamos, como práctica profesional, pero informal, ¿no? Y así fue que, bueno, me acerqué a Literal. Claro. ¿Y vos, Andrea? Bueno, yo en realidad soy de letras, pero me especialicé en letras modernas. Pero luego, por una circunstancia azarosa de la vida, entré a la cátedra de corrección de estilo, a enseñar corrección de estilo. Sí. Bueno, y ahí comencé a adentrarme en las especificidades de la normativa. Pero no era en realidad correctora de verdad, era simplemente profesora. Exacto. Pero bueno, tuve un conocimiento muy profundo de la normativa y algo que para mí es fundamental desde el punto de vista discursivo. Es decir, desde algo como mucho más pensado y fundamentado lingüísticamente que simplemente recitar la normativa porque sí. Claro, claro, claro. Y ese es un punto, cuando vos decís corrección de estilo, yo siempre tengo la duda, ¿no? De esto, ¿qué se le corrige a un autor cuando le corregís el estilo? Porque cada uno tiene un estilo para escribir, ¿no? Pero como profesional... Creo que se mal dice el término, ¿no? ¿Cómo es eso? Bueno, tendríamos que citar a Bastín y decir que donde hay un género hay un estilo. Digamos que para cada género discursivo, que es fundamental tomar en cuenta para un corrector, hay un estilo. Es decir, también se puede corregir el estilo si hablamos de tipos textuales que no sean ficción. Claro. Es decir, por ejemplo, el género académico tiene un estilo. Sí, sí. Tiene pautas muy claras de citación, de punto de vista de desagentivación, por ejemplo, de bibliografía, de cita bibliográfica. Eso es el estilo académico. Y eso se corrige. Eso tiene que estar dentro del estilo. Lo que no se corrige es el estilo en la ficción, porque el estilo es parte de la escritura. Claro. Del arte, del escritor. Lo que tiene cada tipo textual es determinadas características que hay que respetar. Claro. Hay que respetar como la coma. Claro. Es como corrección de formato, digamos, que respete el formato... El formato, pero el formato discursivo, ¿no? Del formato, el formato, digamos... De ese tipo textual. De ese tipo textual. El género que también se completa con un tipo de discurso concreto. Claro. Ahora me queda claro. Eso es lo que dice Bastín, ¿no? Claro. Lo del estilo, lo de que se mal llama el estilo, sí. Es algo que viene históricamente y que tiene que ver con al que se llamaba corrector de estilo. Era aquel que uno entendía que iba a intervenir el texto. Sí, es como una... es un trabajo casi oculto, ¿no? Porque cuando uno se da cuenta el valor agregado que tiene el trabajo del corrector, cuando no hay corrección, ¿no? Cuando lees un artículo en una revista que tiene errores, no solo tipográficos, sino de gramática. Como aspegan al texto. De contenido, ¿no? De contenido, exactamente. Ahí decís, acá no hubo un corrector. Bueno, eso es otra cosa que comparten los correctores y los trabajadores también, ¿no? En esta cosa de ser invisible, ¿no? Sí, sí. Creo que también esto se emparenta un poco con lo que hace un ratito comentábamos de la invisibilidad. Sí. No está visibilizado el corrector como sí lo está el traductor. Sí. Cada vez más. Claro. Pero bueno, pero en realidad la frase que en su momento los profesores nos decían a nosotros es lo mejor que te pueden decir es que no se nota que es una traducción. Exacto. El caso de eso da invisibilidad. Exactamente. Es anónimo. Bueno, el trabajo es anónimo, a menos que seas un corrector literario y que bueno, pero por lo general en texto científico o técnico no hay un autor corrector, un autor traductor. Claro. Entonces hay invisibilidad también, mucha menos que en el corrector, como ya dijimos. Claro, claro. Pero bueno, es que como decíamos, te das cuenta que no estuvo cuando lo hizo alguien que no es profesional, digamos, o directamente cuando no pasó por corrección. Y cuando hablamos de corrección de textos como trabajo profesional, hoy comentabas fuera del aire, Andrea, que apuntamos al trabajo de corrección de textos, ¿no? Es la palabra escrita, no la palabra hablada, ¿no? O en tal caso la palabra hablada, digamos, discurso hablado, escrito, pero con las pautas de que es discurso oral, ¿no? Pero pasaba la escritura. Era lo mismo que vos decías, un psicólogo no puede andar psicoanalizando a todo el mundo, a todos los amigos, y un corrector no es su tarea. Su tarea es corregir textos escritos y es una profesión que debe estar bien paga y el lenguaje oral es una cosa y el lenguaje escrito es otro. No podemos hablar, comunicarnos en nuestra casa, en contextos informales, como si fuéramos el Quijote, hablando correctamente en el sentido de la norma y de la escritura. Entonces, yo a mis alumnos justamente siempre les señalo eso. Estamos acá para corregir textos escritos, no para andar corrigiendo a todo el mundo. Yo hablo en las clases incluso como hablante nativa y cometo los errores de los hablantes nativos. El ley movilizado, todo. El locaniva, todo, 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 todo. Y ahora es la manera en que nos entendemos también. Ojo con eso, porque a veces quieres ser muy corrector de la oralidad. Es que aparte es un error, porque es otro código, es el código oral, es el código de las redes, el idiofonemático que también le damos. Claro, ahora se suman las redes también. Exactamente. Hay correctores que se horrorizan porque los jóvenes o porque no ponen acento a las palabras. Escribimos, escriben sin punto final. Sí, o con las palabras cortadas, es decir, idiofonemáticos. No fonemas, sino, sí, con el sonido, digamos. Ponemos porque, ponemos que, y usamos emoticones, que sería la parte de idiofonemática. Y eso está muy bien. Y bueno, cuando a mí alguien me critica, porque yo soy correctora y debo escribir con corrección, yo debo corregir bien. Claro. Les digo, estoy en el colectivo, con mi celular, tengo dificultades para ver, quiero comunicarme con vos y te quiero decir algo. Como si te lo estuviera diciendo cara a cara. Exactamente, es un código. Yo sé escribir bien y sé corregir. ¿Y para qué lo necesitas? ¿Y es para comunicarte? Sí, creo que son temas que van surgiendo, ¿no? En estos tiempos. Sí, en estos tiempos mencionaba recién esto de cómo escriben los niños o los adolescentes y vos dijiste, Elisa, lo de omitir el punto final. El otro día mi hijo me dice, cuando pones un punto al final, para mí estás enojada. Exactamente. Exactamente. ¿Cómo? Pero no, ellos lo interpretan de otra manera. El código es fonemático. Si hay uno de los signos de puntuación que no se coloca, es precisamente el punto final. Claro. En tal caso no te va a modificar demasiado. Por eso, cuando se coloca, indica que estás enojada. Estás enojada. Punto. Es como decir, basta. Yo tengo una maestra en la escuela primera que decía, punto, puntito. Y hay una pregunta que me encantaría hacerles, que tiene que ver con el sábado. Este sábado, que hablamos con las jornadas. Contanos, primero contanos, Elisa, esta jornada, este encuentro. ¿De qué se trata? Es el primer encuentro nacional de traductores correctores. Muy bien. Y lo titulamos la corrección de textos desafío ineludible para el traductor. El primer encuentro y lo organiza la Comisión de Idioma Español del Colegio. Del colegio, sí. Quería contar un poquito. En la Comisión de Español trabajamos mucho por valorizar nuestro idioma, ¿no? Sí. Y que, por supuesto, como traductores tenemos que conocerlo y conocerlo bien. A veces pensamos que lo conocemos y no es así. Entonces tenemos que especializarnos y capacitarnos todo el tiempo. Y yo quiero mandarle un saludo a Fernando de Agostino. Por favor. Sí, porque este encuentro nació desde este lugar, ¿no? De trabajar en el idioma y para mejorar como traductores y para festejar o celebrar el Día Internacional del Corrector. Yo le mando un saludo muy especial y le digo que escuche esta parte que no... El corrector no tiene que corregir a otro que está hablando. Porque nos corrigen. Todo el tiempo. Andrea Zick. Andrea Zick. Voy a citar, voy a citar a Andrea. Contanos entonces. Y la jornada comienza a las nueve. Sí, comienza a las nueve con la acreditación. Y a las diez ya van a presentar entonces a Andrea y Gladys la primera ponencia, ¿no? Qué lindo. ¿Sobre qué van a hablar? Sí, ¿cuál es el título? El título es Fortaleza de las traductoras y de las lingüistas en la corrección. Bueno, es decir, parte toda la ponencia de nuestro trabajo conjunto. Nosotros trabajamos juntas para una editorial, para la editorial Taeda y corregimos distintos productos editoriales. Y hemos descubierto en ese trabajo en equipo que nos complementamos desde nuestras especificidades. Es decir, ella es traductora, entonces tiene una cabeza de traductora. Y yo soy lingüista y tengo cabeza de lingüista. Y se sobreentiende que somos correctoras porque ambas conocemos la normativa. Claro. ¿No? Es decir, también hay que desterrar esa idea de que cualquiera puede corregir. No, hay que estudiar la normativa. Dentro de Pleca tenemos, por ejemplo, una doctora en biología que estudió en el Instituto Mallea corrección de estilo y que se dedica a eso y corrige la revista de microbiología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Es decir, para ser correctora hay que estudiar corrección. No basta ser lingüista ni basta ser traductora. Uno puede hacer el trabajo de la misma manera. Por supuesto. El mercado contrata gente de letras porque se creen que, porque son de letras, pueden corregir. Está bien, van a corregir un poco mejor que alguien que no es de letras. Pero no significa que conozca la normativa. No, no basta. No, no. Hay que seguir especializándose. La normativa y las técnicas, ¿no? Porque deben tener técnicas específicas. Se corren ciertos los circuitos del flujo de corrección dentro de una editorial. La corrección de pruebas, que no es corrección de estilo o corrección profesional, como se tiende a llamar ahora, para sacar el problema este que estuvimos hablando antes de que es el estilo, si el estilo se corrige. Y ahora la definición de estilo, ¿no? Si no se define estilo, es complicado. ¿Cuál es esa cadena de trabajo en equipo en una editorial, por ejemplo? Bueno, hay varias instancias. Están los editores, están los correctores, están los diseñadores. Es lo que se llama equipo de producción, aparte de los periodistas que son los que escriben los artículos. Y eso provoca un flujo de trabajo. Es decir, los archivos siguen un circuito donde intervienen muchas manos y se pueden armar desde cómo se nombran los archivos. Si alguien lo modifica, armar un lío bárbaro, porque por ahí hay seis versiones de ese archivo. Hasta que The Word pasa a las primeras pruebas en PDF, a la segunda, hasta que el ploter final, etc. Es un circuito. Bueno, y cuando uno cambia de formato también a veces se producen errores, ¿no? Pasar de Word a PDF quizás te produce un error. Claro, se vuelve a corregir. Sí, se vuelve a corregir. Son los errores de plantado. Nosotras decimos que los errores del Word son errores y a los otros los llamamos erratas. Son otro tipo de errores. Que por supuesto también podés encontrar errores, porque al hacer esa segunda o tercera lectura, en nuestro caso, por lo general el Word lo revisa una y después lo revisa la otra o al revés. Hacemos dos lecturas del Word, por ejemplo, con este editorial. Y luego en PDF lo mismo. Hay dos lecturas más. O sea que en total te podría decir que son como cuatro lecturas. Pero obviamente, a pesar de todo, se te puede pasar algún error también. Pero fundamentalmente el plantado es para ver erratas. Ya es muy extraño y dificultoso que uno conoce. Corrija errores en el plantado, en el PDF. Porque el diseñador ya no puede mover todo, que es como una imagen. Tiene que ser una cosa muy grave, que se hayan alterado los párrafos. Entonces se vuelve al Word y se vuelve a maquetar. Pero lo que se corrige en las pruebas, en PDF, son las llamadas líneas huérfanas, líneas viudas, calles que quedan, espaciados, malhechos. De hecho, si las columnas no terminan en la misma línea, para emparejar columnas y demás, seamos más visuales. De todo un mundo, precisamente por eso esto resalta la necesidad de estudiar y ser un profesional de la corrección. No cualquiera lo puede hacer, ¿no? Y la verdad que nos pasaríamos horas hablando de este tema. Pero ahora queremos pasar un poquito a nuestro momento musical, Sabri, ¿no? Sí, a mí me encanta. Y me encanta este tema en particular. Lo eligió Andrea, ¿no? Sí. ¿Por qué te gusta, Andrea? El tema es el salmón de Andrés Calamaro, todos lo conocemos. ¿Por qué te gusta o por qué lo elegiste? Bueno, amo a Andrés Calamaro. Y lo elegí porque me hace acordar a los viajes a Pinamar con mis hijos, donde escuchábamos a todo lo que da a Calamaro durante todo el viaje. Y en realidad es una cosa emotiva, ¿no? Sí. Pero también me gusta Calamaro por su manejo del lenguaje, por esas asociaciones libres, por esa poeticidad que tiene, pero que no es una... No sé si existe la palabra poeticidad, pero no importa. Lo que quiero decir es que no hay un trabajo entre forma y fondo para lograr poesía, sino que hay asociaciones libres y alocadas que son maravillosas y que se pegan, ¿no? Claro. Como esta primera estrofa, quiero arreglar todo lo que hice mal, todo lo que escondí hasta de mí. Sí. O siempre seguí la misma dirección, la difícil, la que usa el salmón. Y no me detengo, ni mis hijos, que en ese momento eran chicos y después adolescentes, se detenían a analizar el sentido. Sí. Porque detrás de esto hay mucho de la droga, muchas referencias. O no, yo no lo interpreto de esa manera, pero podría. Simplemente, yo creo que Calamaro, alguien dijo que es el palito Ortega del rock, puede sonar a los fanáticos de Calamaro, horrible lo que digo, pero sus melodías son maravillosas y sus letras cuadran perfectamente con esas melodías. Y uno lo escucha y no puede parar de cantarlas. Sí. Sí. Buenísimo. Desde ayer te estoy cantando el salmón. Escuchamos a Andrés Canamaro. Sentirle el pulso a la ciudad. Radio Palermo. 94.7. 94.7. Producciones independientes. Y seguimos en Entredichos. Y como siempre nos acompaña SDL Trados Estudio 2017, que combina potentes funciones nuevas y un diseño intuitivo para que la experiencia del usuario sea mucho más rápida. Por eso, TransEconomy es el aliado del traductor. TransEconomy, el aliado del traductor. Trados Estudio, para su traducción. GESPOINT, para su gestión. Y yo tenía una pregunta. Para las invitadas. Para las invitadas. Sabri también tiene preguntas. Yo también tengo preguntas. ¿Cuál es el sentido de la vida? No. No podríamos responder. No, vamos a estar por ese lado. No, me gusta, igual las banco mucho, que me están quitando una presión para escribirles por mensaje a ustedes ahora. Ah, sí. Listo, ya saben. Siempre pueden decir, no, no, es otro contexto. Somos el terror de la gente. ¿Por qué ser así? Claro. Es otro código. Ah, no. Ahora es el código. Ahora es el corrector. No sé si hay que hablar bien. Es el código ideofonemático. Pero yo siempre me pudo con que soy locutora, pero igual... Pero decís eso, Sabri. Sí, sí. Anda, maté y matás. Claro. Genial. Listo, chau. Anda, de la bastín. ¿Se corrige de la misma manera un texto que es una traducción que un texto original que se escribe en español? Sí. Razón por la cual, nosotros por lo menos... Y el bichito de la traductora, ¿y no se mezcla con el de la correctora? Lo que pasa es que cuando lees el texto, corregís el texto por última vez, tenés que estar totalmente despojado del original. No te... O sea, cuando es una traducción, te llegan a la traducción o no. Cuando es una traducción va a haber una corrección contrastiva y una vez que el sentido es el mismo, los párrafos, tantos traducidos y demás, la apartás. Por eso, también, un poco mi postura es que no tenés que ser traductor para corregir una traducción. Tenés que ser corrector. Claro. Es lo mismo. El texto final, el texto meta, digamos, es un texto en español como es uno originalmente en español. O sea que, sí, es el mismo tipo de corrección. Claro. Y muchas veces el tiempo atenta, ¿no?, contra la correcta corrección de un texto. Y estaba mirando que parte del programa también es el tema de la corrección de textos jurídicos. Claro, porque... Que es el puntito que me toca, digamos. A veces no hay tiempo de pasarlo por la corrección. Y lo tenés que entregar así y así también a veces sale, ¿no? Sí. Bueno, una de las cosas que creo que no mencioné cuando hablamos al principio del encuentro del sábado es que la idea era ver la corrección en diferentes especialidades de traducción, ¿sí? Por eso va a haber corrección de textos jurídicos, corrección de traducciones del área de medicina, ¿sí?, del área de la literatura. Entonces la idea era esa, cubrir, ¿no?, varios campos de la traducción en relación con la corrección. Excelente enfoque, porque claramente no es lo mismo corregir un texto que tiene tanto lenguaje técnico como un texto literario, ¿no? Siempre volvemos al punto de conocer la especialidad en la que estamos trabajando, ¿no? Sí, sí. De todas maneras, creo que la aplicación de las normas abarca a todos los textos, ¿no? Siempre el problema va a estar en la frasiología o en la terminología del tipo textual, porque no vas a corregir de la misma manera la terminología en un texto de tecnología, por ejemplo, que en un texto ficcional. Entonces no va a estar tanto en dónde pongo la coma o el punto, sino en qué pasa con la frasiología, qué pasa con la terminología, qué pasa con lo jergal, si se acepta o no se acepta un extranjerismo, si se escribe en redonda o en bascardilla, o en cursiva. Creo que esa sería la diferencia. Gladys, y esta pregunta es para vos especialmente. ¿Te ha pasado que tengas que traducir un texto que no ha sido corregido en español? Sí. ¿Se entiende mi pregunta? Y una se encuentra con esa cuestión... Que vas del español al inglés, me decís. Claro, por ejemplo. Y en general lo que se hace primero, o lo que deberías hacer, o lo que hacemos nosotras primero. No sé si yo lo debería hacer. Entonces, yo primero corrijo la versión, y después traduzco. Exacto. Es doble trabajo. Es doble trabajo, pero bueno, es así. En realidad, muchísimas veces, lo que pasa es que uno parte de la idea de que, si escriben, por ejemplo, yo soy traductora de español-inglés, uno parte de la idea de que cuando el texto está en inglés, originalmente en inglés, está bien escrito, pero montones de veces está mal escrito. Está mal escrito. Entonces, yo hice el mismo caso. Y a veces... Porque que seas anglosajón no significa que escribas. Sí, claro. No es sinónimo. Inclusive puede pasar que uno no entiende lo que el autor quiso transmitir. Bueno, en ese caso, para eso están los informantes. Yo creo que uno es especialista de la lengua. ¿Tienes que preguntar? Sí. Si no sos especialista en la disciplina que estás traduciendo. Si uno puede traducir, inclusive algo que en realidad el autor no quiso decir. Claro. Porque el texto no fue corregido anteriormente, ¿no? En español. O porque quiere ser oscuro, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con los textos académicos? Si no puede ser original, sea oscuro al menos. Claro. Es una buena estrategia. Que no se entienda nada. Claro, que no se entienda. Cuanto más oscuro, mejor. Cuanto que sea. Es un tema más importante en lo que tenga que ser así. No, no tiene que ser. Pero a veces es porque, bueno, si hablás en difícil, pareciera que uno supone que sos más profesional. Bueno, pero yo quiero decir algo a partir de lo que está diciendo Gladys con respecto a nuestra participación en el encuentro del sábado. Así que has tirando datos. La ponencia se llama Aportes de la Lingüística y de la Traducción a la Corrección Profesional. Y uno de los aportes maravillosos que hace a nuestro equipo de corrección Gladys es su capacidad de hacer hipótesis de significado. Ah, muy bien. Justamente creo que es una deformación profesional positiva de su tarea de traductora. Es decir, yo tomo un texto y no lo entiendo y no lo entiendo. Y no lo entiendo y no lo entiendo y pongo no lo entiendo. Toma Gladys el archivo y ustedes van a ver tres viñetas con sugerencias de interpretación. Claro, ¿qué quiso decir aquí el autor? Exacto. A, B o C. Hasta que un día le pregunté, pero decime, ¿por qué pones todo esto? Y digo, yo no entiendo y no entiendo. Me dijo, ¿sabes qué? Yo soy traductora y si yo no entiendo lo que traduzco, no puedo traducir. Entonces, es un aporte muy importante que hace a nuestro equipo. Yo hago otros aportes, pero me llame. Es un aporte muy importante en toda la área lingüística. Pero en relación con esto que decís, André, yo vengo de una escuela interpretativa. Debo aclararlo. O sea, hay posturas relacionadas con la traducción que tienen que ver con si el original es una porquería, vos tenés que traducir una porquería. Yo vengo de la escuela de la interpretativa, de la época del I, etc. ¿No? Y la postura es, si el original es una porquería, tu función es mediar. Claro. Hacerlo elegible para el destinatario. A veces, en demasía. ¿No? O sea, yo no me dedico a lo literario. Aclaro, porque la literatura es otro mundo totalmente diferente. Exacto. Pero mi función, en definitiva, es que el destinatario entienda. Y la realidad es que yo no puedo traducir lo que no entiendo. ¿No? O sea, cuento una anécdota chiquitita que me pasó con la doctora Zorrilla. Yo no soy traductora jurídica. O sea, ¿no? Pública. Entonces, yo en una época daba corrección de tipos textuales. Y dentro de mis tipos textuales... El literario. El literario. Y dentro de mis tipos textuales, el jurídico aparecía como características del texto jurídico. Pero mis alumnos no veían un texto jurídico. Por la sencilla razón de que llamas a la doctora pública y de que no entiendo. Entonces, yo no puedo corregir algo que no entiendo. Es así. O sea, prefiero, si es así, lo derivo. Claro. Lo corrigo a otro, no lo puedo corregir. Tampoco lo podría traducir. Y me acuerdo que en su momento, Alicia me sugirió que diera textos. Y yo, no, Alicia, yo de todas las características del tipo textual. Menos el jurídico. Pero no corregimos. No, no, del jurídico incluso. Características del texto jurídico. Pero no corregir un texto. Pero no corregir. Pero no corregir. Pero no corregir. Claro. Porque no me sentía yo capacitada para hacerlo, ¿no? Claro. Y bueno, un poco otra cosa en la que se... Otro punto en el que quiero que se toque en la traducción de la corrección es ese. Entonces, interpretar para mí es... O sea, traducir es interpretar y corregir la deformación profesional también. Primeramente entender. Porque si no, no podés llevarlo al otro idioma para que el destinatario lo entienda. O sea, sencillamente hacemos lío. En la traducción podrías. Porque... Y en la corrección también. Porque si sos literal, después que se arregle el que lo lee. Claro. Pero es una postura en realidad también, frente al trabajo, ¿no? O sea... Oh, sí. Es como... Andrés tiene una frasecita para corregir, que es corregir sin pienso. Es maravillosa. Que uno puede corregir... Con pienso. Ah, sí. O fue corregir sin pienso. Sin pienso. Y a veces cuando las traducciones se pasa. Claro. Traducir sin pienso. Ay, me humiló eso. ¿Les pasa que están poniendo... Por ejemplo... Ya te voy a... Tengo dos a la cara. Dos a la cara. Bueno, bueno, bueno. Tienes que cobrar derechos de autor. Sí. Esa es una pregunta informal. Pero están, por ejemplo, estamos en esta situación mirando una película. Ajá. Y está subtitulada. Sí. Entonces, los correctores quieren corregir o no. O pueden hacer esa aparición. Yo estoy mirando la película. Perfecto. Y además, en el caso de las películas también hay otros códigos. También, obviamente, ese es el tipo textual, ¿no? En el tema de las películas de subtitulado hay una metría determinada que, bueno... Es todo o es otro mundo. Otro mundo. Otro mundo. Otro mundo. Traducir sin la canción. No, yo personalmente no llevo esta profesión a otros ámbitos de mi vida. Está muy bien eso. Ni me importa que la gente escriba mal. No me importa. No lo registro. Claro. Es como asustarte cuando los chicos empiezan a hablar y hablan mal. A mí me encanta. Me parece maravillosa esa construcción del lenguaje, esas equivocaciones. Sí. Sí. No me interesa. Bueno, nosotros hemos pasado, yo por lo menos he pasado de obsesionarme y enojarme con el error a fascinarme con el error. ¿No? Un poco lo que dice esto. Esto que dice Andrea. Que es, bueno, el hablante no se equivoca porque es bruto. Cometemos errores porque cometemos errores, porque la lengua es imperfecta por definición, ¿no? Entonces, en realidad, está bueno a ver por qué se equivoca. Y desde el punto de vista discursivo, pensar, por ejemplo, con Beatriz Lavandera, que hace un estudio sobre el condicional, si tendría mucho dinero, si compraría un auto que está tan instalado en nuestra variedad, ella hace muchos años, en el año 70 y pico, hace un estudio donde establece que si el hablante usa esa opción dentro de las otras opciones y de las correctas, es porque está queriendo decir otra cosa. Y lo que está queriendo decir es que eso es más posible que se utiliza la otra forma. Sí. Y compraría un auto que está tan instalado en nuestra variedad, ella hace muchos años, en el año 70 y pico, hace un estudio donde establece que si el hablante usa esa opción dentro de las otras opciones y de las correctas, es porque está queriendo decir otra cosa. Y lo que está queriendo decir es que eso es más posible que se utiliza la otra forma. Es decir, si yo digo, si tendría plata, me compraría un auto, existe una posibilidad mayor de poderme comprar un auto. Nunca diría si volvería a nacer, si volvería a nacer o si sería otro, si volvería a nacer sería médico, porque no hay un grado de posibilidad mayor de que vuelva a nacer. Ella hace ese estudio desde la sociolingüística. Entonces, como lingüista, yo también tengo una mirada mucho más amplia sobre los fenómenos y los errores de la lengua. Totalmente. Sí, y de hecho también, en este caso en particular, en este caso que cita Andrea, la realidad es que el hablante percibe mucho más hipotético el condicional, digamos, o sea, desde el punto de vista gramatical, digamos, que el pretérito imperfecto, el subjuntivo, o sea, el si tuviera. Es mucho más hipotético el condicional. Como queremos tener plata, decimos si tendría. Y ahora estamos en línea porque el tiempo vuela, ¿no? Estamos en línea. Vos hablaste de la colección de subtitulados. Sí, nosotros tenemos una sección acá que está a cargo del genio Marcos Celesia, que nos habla un poquito del lenguaje, la traducción, la interpretación, todo lo que tenga que ver con idiomas en el cine. Así que hoy nos va a contar un poquito sobre una película. No sé si hicieron la tarea, chicas, que nos había dejado. La película es El intérprete, ¿no? Marcos, muy buenos días. ¿Estás ahí? Sí, por supuesto. Estoy acá. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo le va? Sí, efectivamente, la película que está en carter y por eso les había mandado hacer la tarea del hogar sin excusas, es efectivamente la que vamos a comentar. Y si quieren empiezo. Sí, por favor, sí. Entonces, el film, El intérprete, es una producción eslovaca que incluso va a representar a Eslovaquia en la carrera por el Oscar a la mejor película en idioma extranjero de este año. Bueno, la película viene a ser como una prima hermana de Colia, la que comentamos en, por lo menos en lo que hace a la historia y la proximidad de los dos países que en un momento fueron uno, ¿no? Bueno, El intérprete fue dirigida y coescrita por Martín Zulik y protagonizada por Jibi Menzel, Peter Simonischek y Susana Maureri. Empieza en nuestra época el film cuando Ali, que tiene 80 años, es traductor e intérprete de eslovaco y alemán, se presenta en la casa de un exoficial nazi. Ali tiene un arma. Lo atiende Georg, de 70 años, el hijo del jerarca nazi, y le informa que el padre ya falleció. Ali le cuenta a Georg que estaba trabajando en la traducción de una biografía de este jerarca nazi, que era uno de los que solían llamar el carnicero por las matanzas o las deportaciones que ordenaba en los territorios tomados, ¿no? Entonces, en un pasaje del libro, a Ali le parece que está narrada la muerte de sus padres que fueron mandados a ejecutar por este oficial nazi. Se genera una discusión entre los dos hombres, imagínan, el hijo del jerarca nazi y el hijo de las víctimas, y Ali se está por retirar del lugar. Y antes de irse, pide pasar al baño y cuando se está por ir, vuelven a discutir. Pero después de unos días, Georg lo busca a Ali y le dice que tiene unas cartas que el padre le había escrito a la familia durante la estadía de este señor en la entonces República Checa. Le dice que quiere viajar a Eslovaquia, donde estuvo el padre, para interiorizarse de lo que el padre vivió y tal vez entenderlo mejor. Le ofrece a Ari, que sea su intérprete, porque no habla eslovaco, Georg. Ari duda, duda, pero a pesar de lo mal así que empezaron este conocimiento mutuo, llega a un acuerdo, decide acompañarlo como intérprete, porque está convencido de que en realidad lo que descubran juntos le va a servir a él también, para ahuyentar sus propios fantasmas. Y ahí empieza lo que en definitiva es una especie de road movie, donde los personajes se embarcan en un viaje y no era la intención del viaje, pero después termina siendo un aprendizaje, una lección de vida, como tantas otras road movies. Bueno, entonces, Ari y Georg tienen personalidades opuestas. Ali es tradicional, lleva una vida apacible, formó una familia y ahora disfruta de su retiro, tiene 80 años. Pero la vida de Georg, por otro lado, es una vida vacía, es mujeriego, incluso medio tarambana, no ha formado una familia. Entonces, esta primera parte del film incluso tiene momentos de humor, ¿no?, un humor muy sutil, y la química que se empieza a percibir, es, entre los dos personajes, es muy contenida, y esa es una de las características del film, ¿no?, ser muy contenido, no ser obvio. Y ya cuando llegan a destino, ¿no?, y empiezan a investigar, ahí el film se torna más dramático, pero nunca melodramático. O sea, no hay grandes sorpresas, ni sobresaltos, únicamente al final, final de la película, ahí sí hay un giro chocante, que la verdad ha sido bastante criticado, ¿no?, por quienes han visto el film o los críticos. Y en esta segunda parte de la película, de todas maneras, es más dramática, pero no hay grandes descubrimientos para desentrañar el pasado. Pero, mayormente, lo que perciben es que la gente quiere dejar el pasado atrás, que sienten vergüenza de lo que tuvieron que hacer, no se sienten cómodos hablando de lo que sufrieron, o sea, lo pasado pisado. Con respecto al tema de la interpretación específicamente que apreciamos en el film, el rol de Ali es complejo, porque si bien debería limitarse a interpretar como un buen profesional, él tiene un interés específico en los resultados que se puedan obtener de ese viaje. Entonces, está un poco como absorto y muchas veces escucha largas explicaciones de los lugareños, a los cuales le preguntan cuál fue la experiencia de ellos o de sus padres o de sus abuelos, y esas explicaciones o no las interpreta directamente, o le brinda a Georg una versión resumida y no siempre precisa. O sea, en definitiva, hay que entender que es un intérprete lo que se llama acompañante, o sea, que hace las veces de asistente, de guía, de secretario. O sea, en pocas palabras, el intérprete podría haber caído en obviedades y sentimentalismos, pero es una historia sutil y elegante, donde no sólo vemos cómo progresa la relación de estos dos hombres hacia una especie de amistad y mutua comprensión, a pesar de las cosas que nos separan, sino que nos quedamos con el mensaje de la necesidad de entender al otro, comprender las circunstancias y seguir adelante. Y la última pregunta que nos deja es, ¿debe el hijo pagar los pecados del padre? Esa es la pregunta que hay que hacer respecto de Georg y su padre, el jerarca nazi. Bueno. Bueno, sí, hasta acá llegamos. Muy bien. Muy rápidamente, porque ya la van a sacar del aire. Muy bueno, Marcos. En nuestro próximo encuentro vamos a hablar, no del intérprete, sino de la intérprete. De la intérprete. Sobre la película de Nicole Kidman de los 15 con John Pern. Genial, genial. Bueno, muchísimas gracias, Marcos. Bueno, como siempre, un placer escucharte. Gracias. Hasta la próxima. Y así pasaba Marcos Celestia. Qué lindo, qué lindo tu padre. Sí, qué lindo. ¿Sabes cómo te cuenta? Es como que ya estás viendo la película. La película, es verdad. Sí. Bueno, y... Y también pasó el programa. Pasó el programa, pasó el tiempo, pero bueno, también un placer conversar con ustedes, chicas, que tienen tanto para contarnos del mundo del corrector, como profesional corrector de textos, ¿no? Y, Elisa, vos tenés que contarnos un poquito, antes de irnos, de la jornada de este sábado. Les cuento entonces de la jornada o el encuentro del sábado. Comenzamos a las 9, como dijimos cuando comenzó el programa. Hasta las 18.30 vamos a estar. ¿Quién va a ser la encargada de dar el cierre, el broche de oro? ¿Quién va a dar el cierre? Bueno, la doctora Alicia María Sorrilla. Que amamos. Sí, realmente es un lujo escuchar. Ella nos va, se titula su ponencia, la corrección en los servicios de corrección de texto. Bien. Así que, pero bueno. Entonces, los esperamos a todos este sábado. En Casa de Jesús, Correa Avenida Corrientes, 1834, a las 9 de la mañana, puntuales. No, Casa de Jesús no es en Avenida Corrientes, 1834. ¿Qué dijiste? No, esa es la inscripción en el colegio. Ah, perdón, perdón. Esa es la sede del colegio. Bueno, perdón, perdón. La inscripción en la sede. La inscripción. Pues ahora ya pueden inscribir. Por supuesto, todavía se pueden inscribir. Envían un mail, llaman por teléfono, lo que sea. Pero no se pierdan esta jornada porque ahí van a estar Andrea y Gladys. Voy a decir bien la dirección. Instituto Casa de Jesús, Corrientes, 4471. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Gracias. Y bueno, nos esperamos. Y no se lo pierdan porque va a estar genial. Gracias. Agradecemos a Javier Morillo, nuestra operadora. Leticia Martínez, nuestra productora. Carmen Olivetti, Elis Ollero, Sabrina Rojas. Les agradecemos a nuestras invitadas por venir. Gracias a ustedes. Nos vemos y nos escuchamos el próximo martes. Chau. Chau. Esto fue Entredichos, el programa del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires.